Ya vamos vibrando todo lo que se viene dentro de poco, la cumbia que vamos a estar viviendo en Telefuturo. Y bueno, ayer ya nos enteramos, teníamos esta gran noticia. Y creo que dos grandes fanáticos son Leo y Ale. Ale y Leo, ¿cómo están chicos? Estuve en la firma presente, bueno, la serie Marilina va a estar genial y con la firma de Maneglia, Shein Morini, ¿qué decir? Verdad que sí, estamos todos felices. No, hice un curso con la profe Naty Sosa, un curso intensivo, pero más que eso no. Bueno, ¿vos sí estás estudiando? Sí, es igual, ahora estoy en medio de hoy en stand-by porque andaba teniendo poco tiempo. Yo no estoy en la... por hacer un taller, no. No, no, pero te gusta, a eso voy, tener un interés. Al ser frustrado. Está bueno, cuando tengas tiempo deberías, Leo, te veo, te veo siendo un galán de novena. Un galán, sí, señor. Sí, bueno, ¿eh? Bueno, claro que sí, acá estoy con dos galanes, el de la tarde y el de la noche, por favor, más respeto. Hoy te traigo mucho chisme de amparado. ¿Qué hay? ¿Qué hay? En lo que pasó en calle 7 en la tarde de ayer. Sí. Impresionante, bueno, Nicole se quedó con la victoria y recuperó su color. Sí, sí. Pero en el medio, Steffi le hizo un reclamo. Ay, no papé y picó la Steffi. No, no vaya a ser así, Amparo, que Steffi es nuestra amada, ella es muy querida. No, pero yo pues sí, yo soy televidente, yo opino lo que como televidente. Bueno, vos sabés que Steffi el viernes se reunieron en el departamento, ahí mostramos el cheque justamente también de lo que fue, de lo que va a ser para la campeona de los 50 millones de guaraníes. Se va a entregar muy prontito, en semanas, nada más hay cada campeona y uno de campeón también. Bueno, estaban el viernes en el departamento de Steffi y Nicole se ha contado por Steffi. ¿Vos estabas? No, estábamos, estaban, perdón, estábamos. Decime ya la vieron, la verdad, porque Ale, mira que dijo, estábamos, dijo Ale. Sí, claro, te lo dejó. ¿Ya te descubriste? Estaban. Estaban Karol, Laisa y Steffi. Y Leo. Leonardo o Matías. No, no, Leonardo o Matías estaba trabajando. Ah, muy bien. Bueno, entonces, Nicole se fue abajo del departamento de su vehículo para pedirle disculpas a Karol por aquel episodio recordado de la toalla mojada. A lo que Steffi dijo que ella le dio permiso a Karol para que se baje del departamento para hablar con Nicole. ¿Le dio? ¿Y por qué? Y yo digo, pero Nicole, pero Steffi, o sea, la ver, el techo estaba en la vereda, o sea, ella puede ahí estar con su vehículo. Sí, pero es mi departamento. Espera, no entiendo, ¿cuál es el tema? Nicole se fue hasta la casa de Steffi, no subió porque está peleada con Steffi, pero se quedó abajo en el vehículo para pedirle disculpas a Karol y pidió, por favor, que ella baje. Te hago una pregunta, ¿y por qué iría hasta lo de Steffi? ¿Por qué te vas hasta el campo enemigo? ¿O hasta la casa de una persona o afuera de la casa? Porque lo quería hacer en persona, lo quería hacer en persona. ¿Y por qué no le dice acá, fuera Telefuturo? Y, ¿verdad? Podría ser, pero bueno, lo que sí es... Lo que sí, dicho por Karol, Nicole le dijo que las disculpas no venían por una cuestión de que le iba a elegir en su equipo, al contrario, ella no se sentía digna de elegirle. Llegó el lunes y finalmente Nicole, a la primera persona que eligió para su equipo, fue a Karol. O sea, fue contra sus palabras en otra manera y ayer se armó allí un pequeño... Golonky. Golonky entre las gladiadoras. Pero eso no fue problema para Nicole, ya que en las tres competencias, tanto el circuito X, la primera, las argollas 2.0 en la segunda y en la red, venció con puntaje perfecto a Vane, que muchos le criticaron a Vane, su rendimiento. Yo no sé qué le pasó a Vane, Vane dijo que dio su 100%, pero yo le vi un poco bajoteada y está en banca ahora, es la quinta de la diabora que va a banca. Bueno, cada vez faltan menos, Leo, estamos a nada, hasta 15 días. Estamos a poquito más, poquitito más. ¿Sabes quién es la única de la diabora con color amarillo? Nicole. Ahí tenés. Después están todas en banca. Y es que ayer demasiado bien le fue. Sí, le fue bien. Ayer le fue bien a ella. Karol, Liza y Vane están en banca y del rojo quedan tres con color. Por el caso de Gaby, Mili y Pauli, hoy iniciamos los dos días de nominación de gladiadores de hombres. Hoy, mañana, para el jueves también ir ya a la banca de gladiadores. Y la competencia va a llegar así, a esta intensidad. Hay mucho nerviosismo. Omar y Mauro también tuvieron un cruce de palabras muy fuerte en la pausa. Hay que saber regular eso, tomar también ejemplos anteriores para no pasarse de la raya. Volviendo a las gladiadoras. No me cierra algo ahí. ¿De quién o de quiénes específicamente? Y de eso de irse hasta lo de Steffi abajo a Paper. ¿Qué opinas, Ale? Hasta su residencia. Es bastante raro. Residencia. Como el tiempo, también acá. Vas a tener, Ale. Estamos como bien acá dentro del programa. Entonces, como que tienen posibilidad de pedir disculpas acá. ¿Por qué se van hasta allá, verdad? No sé. Bueno, creo nada. No cierro. Yo creo que es para salir un poquitito del ambiente laboral. Viste que siempre están acá y demás. Entonces, como para decir, hablamos en frente a la casa de Steffi. Bueno, me gusta porque Leo Maceo le defiende a su gente. Claro, me da un poco de confianza. Y de Steam Calle 7 a full. Bueno, hoy entonces, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a conocer el primer nominado de gladiadores. Gladiadores. Hombres. Hoy el primer nominado ya sea del rojo o del amarillo. Y mañana el segundo para tener el enfrentamiento, el verde. Gracias, Leo. Ahora pasamos a Ale. Contanos todo rápido porque ya le viste a nuestra jefa que nos hizo así. Sí, estamos así. ¿Cómo estamos para esta noche? Bien. Tenemos la primera quíntuple capilla en la historia de esta temporada. ¿Cómo sería quíntuple capilla? Lo que pasa es que... Cinco, ¿no? Así es. La tercera dentro del ranking de esta ronda, la tercera persona que tenía el mayor puntaje se tenía que haber salvado. Sí. Pero justo empataron en esa puntuación, Joa y Monse. Entonces, ¿qué se decidió? Las dos capillas. No, no, no. Esta última etapa, Loya, váyanse quién sabe. Así. Su pervivencia es el más apto de ir a Arwin, ¿verdad? Sangrienta esta capilla se viene bien fuerte. Cinco personas en capilla, dos personas salvadas por público de esta vuelta. Una por jurado y una por compañeros. Así que hoy vamos a tener, además de tener cinco presentaciones, vamos a tener, bueno, un programa bastante intenso. Ayer vi que se fue en Mille, ¿no? Se nos fue en Mille. Fíjate que... Te gustó que se haya ido en Mille. Y la verdad que me dio un poquitito de penita porque ella estaba aguantando desde el día uno. Yo pensé realmente que muchos de los compañeros la iban a votar teniendo en cuenta que ella está desde el comienzo, porque quedó en el mano a mano frente a Artur. Imagínate quedarte en la puerta de la semifinal también ha de ser muy... Es un sin sabor, es una cosa. Hasta ahí, hasta la puerta. Era la última ronda en la que se podía eliminar y se terminó eliminando efectivamente en la última ronda. Pero es nomás así la competencia, ¿verdad? Qué lástima que le toque a uno cuando estás ahí tan cerquita y te ves en la final. Pasa, pasa lastimosamente. A alguien le tenía que suceder. Vamos a ver a quién le sucede hoy de parte de los bailarines. ¿Quién va a decir que se va a ir hoy, Ale? Ahí yo lo noto un tanto... Quizás en cuanto a puntaje, el más flojo estaba entre Dalex y Enzo. Pero al parecer Enzo tiene un público muy fuerte, entonces lo que le da tal vez es una carta a favor de él. Vamos a ver si hoy es salvado por público o tal vez incluso como jurado, porque la última vez fue salvado efectivamente por el jurado en la capilla. Maqueda como se salvó ayer, por jurado. El jurado parece que le quiere bastante a Maqueda. De hecho, cuando cantó bien. El viernes lo cantó bien, Maqueda. A mí me encantó su presentación del viernes. Así es. Se ganó mi corazón Maqueda. La gente dice, cuando Maqueda no se olvida la letra, la rompe. Pero cuando de repente se le olvida o se le va, ahí bueno. Y esta fue la presentación de Arthur. Que realmente se ilusió. ¿Usted pico bien? ¿Vos lo o no? Porque ya no, ni usted no se lo para que les pregunto. ¿Qué cosa, par? Si vieron la película de una palabra. Ay, no, me faltó todavía. Pronto, pronto. Bueno, está como mi tarea. El lunes. Yo la vi, yo la vi. El lunes te la voy a comentar. Sí, tienen que ver Dolores. Sí. En Ciudad de México. Buena. Y Marc Anthony es el tipo, es como mafioso, ¿verdad? Es un narco. Que le secuestra a Dakota Feigning. Que era Lupita. ¡Hala! No, fiel. Yo la vi, yo la vi. ¿Vos la viste? No, cuando eso creo que Marc Anthony estaba de esposo con Jennifer López, creo. Sí. Cuando eso. Sí. Y ahora Jennifer López con un pire pura se levanta. Y Marc Anthony con la mejor, con la más linda Paraguay. Mira, a cada uno le fue bien. Bueno, ¿qué pasa? Hoy ya sabemos, vamos a conocer cuál de los bailarines se va. El eliminado, ya conocemos las caras de los semifinalistas de parte de los cantantes y hoy vamos a conocer la cara de los seis semifinalistas bailarines. Por último, quiero saber, a cada uno le voy a preguntar, ¿vos quién crees que va a ganar rojo de esto? En base, con base, como diría mi padre, con base a los participantes que tenemos. ¿Sabes qué? Yo tené adelante y yo le pregunté en los últimos días a todos los participantes. No, señor. A mí no me interesa lo que pase. Yo quiero saber qué piensa Alejandro Roig. Bueno, yo creo que estaba probablemente candidato fuerte en Maga y Aquiles. Maga y Aquiles. Muy fuerte en parte de los cantantes. Yo creo que Maqueda. Maqueda porque es el hombre de las diez vidas. Sí, es cierto. Ya no es más de las siete. Ahora ya es de las diez vidas. ¿Y baile? Quien baile le vengo bien a Arita, Arita campeona. Arita, te gusta. Arita, Lole. Sí, sí, sí. Así dice su Instagram, Arita. ¿Y cómo vos sabés qué dice el Instagram de Arita? Porque me salió un reel de ella una vez bailando. Yo estaba mirando los reels y para ti me salió bailando Arita ahí en Ciudad del Este. Te juro, te juro, en Ciudad del Este estaba bailando. La cosa es que es...